Volvió la alegría el corral, al corral viejo de ordeño Porque ya está de regreso el muchacho becerrero Aquel que fue despedido por andar de parrandero Pero menos mal el dueño se ha dado cuenta ligero Se ha dado cuenta ligero, desde ese día en la que será Los aleros quedó buenos, y la bancada no llega, ni siquiera al paradero La peonada no trabaja, como lo hacía con empeño Entonces el mayor tomó mando a uno de sus obreros ¿A qué buscará el muchacho? Ya que todos y todos querían El becerrero de nuevo Y el domingo en la mañana, amarró el postro alazán Y los va a buscar al pueblo ¡Gracias! El lunes por la mañana se apareció el becerrero Pero regresó casado con la hija del bodeguero Al verlo pegó un berrío el precioso del lucero Cantaron la jolondrina los canarios y azulejos Los canarias y azulejos, el caballo relinchó Retosando en el potrero, y volvieron a llegar Los pájaros peluberos, coló del nuevo estervicio Ese café bien cerrero, y en la noche en el caney Toditos se reunieron, con la esposa y el muchacho Para oír los cuentos buenos La vacana se amanzó, y volvió hasta el comedero El toro volvió al ganao, con sus afilados cuernos Y ya con el mayordomo se alegraron los llaneros Volvió la alegre al corral, está alegre el caporal Y el becerrero sonriendo Y de nuevo en las mañanas se vuelve a escuchar El trino del viejo cucarachero